Limpia y desintoxica tu hígado y acaba con el cansancio crónico. Toma esto si quieres limpiar tu cuerpo y aumentar tu inmunidad. Iniciaré cortando una remolacha por la mitad y después en trozos más pequeños. También vamos a necesitar una naranja a la cual ya le he retirado la cáscara. La cortaré a la mitad, luego en pedazos más pequeños. Ya cortada la naranja la reservaré por un momento. Aquí tengo un cuarto de piña, la cual voy a cortar en trozos más pequeños. A continuación, en la licuadora agregaré la piña cortada en trozos. La naranja cortada que tenía reservada. La remolacha cortada en trozos. 500 mililitros de leche a temperatura ambiente. Taparé y licuaré durante dos minutos. Pasado los dos minutos retiraré el vaso de la licuadora. Y pasaré esta mezcla por un colador para eliminar cualquier residuo. Ahora voy a endulzar este batido con dos cucharadas de miel de abeja. Y ya nuestro batido que nos ayudará a limpiar y desintoxicar el hígado está listo. Si has llegado hasta aquí déjame la palabra. Delicioso batido para saber que viste la receta hasta el final. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!